¡Suscríbete! La luna brilla, aunque esté sola y sea una No estés triste, a los malos siempre resisten Sonríe como si te contara un chiste Por favor, siente lo que es la paz y el amor Ponle play, diga, una sola y sin vida No puedes ser una persona negativa Tu sentimiento se volverá suicida Verás que no vas por la correcta vía El ángel del cielo siempre será tu día Con el dolor me envuelvo y así los problemas resuelvo No hay que cortarme las venas y piernas ¿Entiendes lo que digo? Solo tienes que ser positivo Si los malos te pegan, rólalo y despega Hoy quiero despertar y ver que las cosas ya no van al revés Hoy quiero ver y sentirme bien otra vez Que me apoyarán al caer de escuchar esas palabras que me guiarán Tienes lo que quería hacer, pero sé que esto ya lo pasé Y ese pasado lo pisé, también sé que me levantaré Porque no perdí la voluntad la misma desde que empecé Es lo que quiero hacer para decir más Mentiramente y perecer en temas Dar lo que hay que dar para avanzar Yendo con mi broda para adelante sin descansar Yendo con la motivación, la inspiración De una linda sensación que la vida me dio Entre buenos humos y disimuló, se vivió Estamos haciendo tal vez como mi alma sonrió Como sonrió esa noche El momento cuando pude pensar El olvido, el sentido de lo que escribo y lo que vivo Dejamos enseñarte a hacer estos reglones Si hiciste algo malo, vamos a aprender de los errores Encontraremos preguntas sin conclusiones Prometer morir, no siendo sí, hermano Que sean ilusiones, caminos, destinos, objetivos No te preocupes que equivocarse es de ser en vivo Nunca te concentres en tus defectos Solo sal y observarás que en el mundo nada es perfecto Por eso algunas veces como humanos fracasamos Por un simple error nos equivocamos Pero como raperos vamos y forjamos Y en cada tema y ritmo trabajamos Y al final aconsejamos, ¿va? Muchas gracias Muchas gracias Un salido para mañana De Buenos Aires De Buenos Aires vinieron para vernos acá Acá estamos en la piola Muchas gracias Feliz día para todas las madres Realmente anoche no pudimos estar Pero bueno, se los merece Terrible noche Quiero desearles a todos un gran feliz cumpleaños Feliz 100 años, loco pues, querido Dar una pista nomás Que se haga ese beat Libre prisión para toda la gente Oh, yeah Yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Un camino largo lleno de lágrimas Como un lago, pero copero como raperos Cada vez que tengo que escupir algo nuevo Supero, suspiro como hip hopero Por rap escribo y muero Soy sincero, momentos buenos Con un siguiente real ¿Quién dijo esto para lo comercial? Comercial, let's go Con lo cultural, yo, man Mi sorprendido que quedé sorprendido Que más de una vez me quiso bajar Con instrumentales alto el vuelo Del suelo en el cielo Recordando momentos buenos De los cuales no me quiero olvidar, va De este viaje no De este viaje no, de este viaje no me quiero bajar De este viaje no me quiero bajar Aunque la vida me supere, yo la voy a superar De otro beso en el camino Voy a encontrar en el track ya Te voy a levantar mi mente Poco a veces reacciona pero con mi gente Yo estoy en mi zona, música consciente Desde a poco te detona creación real Yo, man, nuevamente mejora Momentos malos que la vida me trajo Queriendo me dejar en el piso como un trago Me levanto y de lo malo siempre escapo Si no se complica no se llama vida Como dijo Pablo Como dijo Pablo No doy un paso al callado Digo derecho satisfecho Amanezco poniendo el bello Cresco Cada día que despierto, man Aunque viva en un infierno Que la vida duele por culpa de un gobierno que está mal Pasa, deja de apuñalar Mi corazón, ve a la, yo no lo quiero escuchar Si se me ha engañado más de una vez Es cada recaída La caída me azota otra vez Solo un minuto más Para pensarte Levantarme en tu mano como obra de arte Nunca es tarde Para expresarte Ante el sentimiento Que te tiene atrapado Como un cobarde Como un cobarde Ante el sentimiento Que te tiene atrapado Siempre obligatorio levantarse Aunque la vida duela Hay que expresarse, man El camino correcto siempre está Pero no olvides Lo tienes que buscar Siempre obligatorio levantarse Aunque la vida duela Hay que expresarse, man El camino correcto siempre está Pero no lo olvides Lo tienes que buscar Lo tienes que buscar No dejarte estar Siempre está el momento de despertar Triunfar, luchar Escuchar las palabras correctas Escuchar las palabras correctas El bienestar y malestar Es siempre sacar Y el bueno siempre alzar El bueno siempre alzar Son mi ala para conectar Estar con mi gente Con mi pana Vamos una vez más Al barrio verde Representar Y nunca queda para atrás Y nunca queda para atrás En este plan Siempre obligatorio levantarse Aunque la vida duela Hay que expresarse, man El camino correcto siempre está Pero no lo olvides Lo tienes que buscar Lo tienes que buscar Lo tienes que buscar Gente, muchas gracias 2.0 está en la casa Vamos Este tema se lo quiero dedicar A Ailín Al mono Y a toda la gente que está acá Hermano Se llama Dicen Porque dicen que no saliera Dicen que la rima no nos sale Hermano Fuimos a pala Y representamos Perdí en primera ronda Pero hoy estamos acá No pasa nada No pasa nada Dicen que la rima no nos sale Lo hacemos así Nunca pedimos comerciales Y lo suyo es criticar Con el rap Nunca vamos a parar No voy a parar Es clica, tarda toda en criticar No me paran en mi juego Luego se compara Y lo dispara rimas Como balas Atrapalas Dejarlas Me da igual Lo que vos A ver Escupo el micro Como escupo tu cara Yo soy real No busco fama Busco altitud Y la forma de frenarlas No me topa Voy con mi tropa Que escuchen Hip Hop No se atora No critique Que no es foda Dicen que la rima no nos sale Lo hacemos así Nunca pedimos comerciales Si lo suyo es criticar Voy con el rap Nunca vamos a parar Dicen que la rima no nos sale Lo hacemos así Nunca pedimos comerciales Sale sola asesinando gente Como criminales Quemando males con mis canes Voy La rima no queda dorada La rima en tu corazón queda clavada Pa' que tu mente abra Y cierres la boca con la que hablas Pa' ganas ver mi cabeza No dicen nada Pulgar abajo Por eso pana Voy luchando con el rap Donde la gente Ama la unidad Donde los tibes están Bañados en humildad Donde los truyos Van pa' la profundidad Crece más La cultura Dicen que la rima no nos sale Lo hacemos así Nunca pedimos comerciales Si lo suyo Es criticar Con el rap Nunca vamos a bailar Con el rap Ya sabes Voy a seguir Voy a seguir Es así En cada tema Yo voy a fluir No te voy a pedir Tampoco quiero competir Si vivo algo nuevo Entonces lo voy a escribir Sabes que con la niña Vamos improvisando Todos ya Nunca paramos Con el rap Buscamos la salida Despedida Nunca pensamos En otra alternativa Esta es nuestra solución positiva Cada vez que nosotros Bumpamos nuestro camino Y para adelante Seguimos Armamos nuestro propio destino Nadie nos va a paliar Echplica Representar En todo momento Esquivar tormentas Y triunfar Ya No me importa Lo que digan los demás Solo tapar tus oídos Y esa mierda No escuchar El dolor de cabeza Te hace provocar Esquivar los obstáculos Y la partida Finalidad Sabes que la rima No nos sale No hacemos así Nunca perdimos comerciales Si lo sucio Es criticar Con el rap Nunca vamos a parar Un fuerte abrazo Gente, muchas gracias